Grupo Cero Televisión Hola compañeras Muy buenas ¡Qué alegría compañeras! ¡No pueden con nosotras! ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡Ole, ole y ole! Creo de ahí que es importante también escribir en el sentido de que si es la verdadera historia de los pueblos pues toca escribir ahí un poco lo que está pasando Yo puedo decir una cosa Este es el programa 95 ¡Qué bonito! 95 programas, nos estamos acercando al 100 que como dijimos iba a ser una fiesta ¡Venga, venga! ¿En presencial o online? ¿Qué cuño va a ser? Yo creo que será ¿Virtual? ¿Orgiástica? ¿Cómo? No sabemos ¿Quién empieza? ¡Olga! A ver Yo tengo un poema de amenaza de la mujer y yo Poema 32 Estábamos acorralados pero libres Vivíamos solos Pero vivíamos del amor Y nos arrastrábamos entre las piedras Pero siempre estábamos en el aire Buscábamos la luna en pleno día Y el sol a medianoche Buscábamos la cantidad en los burdeles Perdón Buscábamos la caridad en los burdeles Y claro Nunca encontramos nada Pero gozábamos como locos Una noche eufórico le dije Si no quieres naufragar, pequeña Aléjate de mí Porque a mi lado Estará siempre atada Encadenada al goce Porque yo soy el que goza Con el goce angelo Estar a mi lado es encerrarse para siempre En el momento donde la mujer puede arrasar el pasado Desterrar los recuerdos Y comenzar la nueva historia del amor Elia Corriendo todo el día por la calle Buscando algún trabajo Un falso amor Y yo Plantando legumbres y lechugas En el patio de nuestro piso céntrico La espero Hago como que la espero y escribo La espero Hago como que la espero y pinto La espero Hago como que la espero Y retoco algunas fotografías del pasado lejano o cercano Para que todo mi pasado También el día de ayer Alcance la belleza de la luz Del color De la poesía De ese porvenir radiante que aún no he vivido Pero que puedo sentir cuando lo escribo Cuando con algún color desesperado Mancho para siempre la pureza del negro Me gustaría dejar de jugar hoy Para seguir jugando siempre A veces Toda la vida es eso Le dije Me gustaría adelgazar para poder seguir comiendo O trabajar de noche para no soñar O emborracharme todo el día para mirar mi sexo y verlo doble Y a ella esta vez No la besaría La arrastraría de los cabellos tal cual un hombre primitivo Hacia las orillas de un poema Y la arrojaría a ese vacío de luz A ese abismo insondable Donde la palabra Tiene de la magia Todo el poder No éramos exactamente Un hombre y una mujer Yo de ella lo sabía todo Ella de mí No sabía nada Cuando yo le hablaba en voz alta De mi propia inteligencia O de mi amor Ella no entendía nada Pero me amaba Un día se lo dije con valentía ¿Qué puedes amar de mí Si nada conoces? Eso Me dijo ella De ti amo el misterio Lo que prefiero no conocer Para que la fantasía de mis sueños Sea la realidad de nuestro amor Con estos pensamientos A veces la atropello Conduciendo un camión alrededor de la mesa del comedor Y ella no se da cuenta de nada Tornados Dice Terremotos Y ahí En medio del mundo Casi los dos solos Abrazados Uno al otro Resistimos la inclemencia del tiempo A mí me pasa que Como no la conozco tanto Me da vergüenza Dominarla con mi saber Pero debo confesar Que me divierte Verla saltar de alegría O llorar hondamente Cuando le digo así O de aquella otra manera Que directamente La enloquece Ella cierra los ojos Y me escucha Y ese es nuestro amor Nuestro poder Y con nosotros El autor No salí yo ¿Vos? Hola Muy buenos días Buenos días Buenos días Hola Laura Qué elegante Menaza La pequeña Laura ¿Qué está haciendo? Rosita no Olga Olga ¿Te puedes poner un poco más en el medio? Para que te veamos Vamos ¿O del otro lado? Aquí Aquí está bien Sí Un poquito más Cruz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está conectada Cruz no está Está conectada Sí, sí, está Cruz Está conectada Está escuchando Está escuchando No se la ve ¿Dónde está Cruz? Está aquí Está en el programa Bueno De incógnito De incógnito Bueno, más o menos ¿Quién? No, es que Es un aspecto de goma ¿Cómo? El enmascarado solitario ¿Se ve así? Sí Es un invento para que Se sostenga Bueno, ¿seguimos? Sí ¡Cuidado que ahorques! ¡Helena! ¡Helena! Contestó la vaca Indiferente A veces En mi juventud Continué Sin escuchar Su mugido breve Llegaba a pensar Que comenzar A trabajar Antes de que Terminaran las vacaciones Del resto De mis colegas Me hacía Más grande Durante la temporada Ahora Llegó a pensar Que ya sería Bueno Tomarme unas vacaciones Que duraran Algo más Que las de mis colegas La vaca Cariñosa Se recostó Sobre sí misma Y pensó Sin mugir Esta vez Que ambos Habíamos envejecido No debo alejarme Mucho De mis primeros Pensamientos Sobre la transmisión Porque en verdad Todas las modificaciones Últimas Se deben más Que a verdaderas Ideas Sobre el campo A fundamentos Económicos Que a veces Están alejados De la transmisión Hoy se cumplen Años de haber Llegado a Madrid Exactamente Creo Que 18 años Algo brutal Ha pasado En nuestra vida Mugió la vaca Y tú apenas Te has dado cuenta Mmm Mugido O llanto Y así Me hubiera preguntado Toda la vida Si no fuera Porque me invadieron Recuerdos De una tarde De mayo De 1991 Cuando todavía Yo no había Enfermado Y nadie Había muerto Donde yo Intentaba Escribirle A mi madre Querida mamá Casi Sin moverme Manejo El destino De más De mil personas Así como Viene la mano Me gusta Y esto Es importante Porque a mí Hacia 15 años Que no me gustaba Nada Ahora Iré contento Por la vida Ya que para mí Era muy importante Tener un sitio Donde dejar Todo como está Durante 100 años Bueno Creo que lo he conseguido ¡Hora Cruz! ¡Hora Cruz! La vaca No pudo contenerse Y rió Piadosamente Como si imaginara Grandes nubes negras Atravesando Nuestro futuro Ahora Seré el gran escritor Que todos Ambicionamos Me veo Trabajando fuerte Los próximos 10 años Después Me imagino A los 60 Con todo pago Y ahí Me pongo De firme A descansar Y mirar Las flores Viste que no está Nada mal Lo que me está pasando He plantado Muchas plantas Y yo las cuido Y me da Mucha alegría Tener plantas Rosas Amarillas Blancas Rojas Rosas Pequeñas Rosas Anaranjadas Cuatro pinos Pequeños Geranios Rojos Y blancos Un madronio Árbol típico De Madrid Un clavel Que está hermoso Y dará infinitos Claveles rojos Como aquellos Que te regalaba Para tu cumpleaños ¿Recuerdas? Siempre iban Acompañados Por un poema Margaritas Petunias Pensamientos Dahlias Y otras flores Desconocidas Ahora Recién me doy cuenta Lo importante Que es Para un hombre De cincuenta años Tener que cuidar Alguna planta El mugido de la vaca Partió en dos El horizonte Como diciéndome ¿Cómo es posible Recordar Todo eso Cuando ya Nada existe? Pequeños Estaídos Le contesté Tranquilamente Para producir De la normalidad Algo De futuro Siento Siento Se tumbar Se tumbar Con las piernas Abiertas Puedo enterarme De qué trataba Mi vida Mis amores Mi sexualidad La vaca Cerró sus piernas Sobre mi corazón Y me dijo Hasta aquí Te he amado Y no tuve necesidad De que nadie Me lo dijera Quise mugir Para imitarla Como dándole Algo de razón Y me salió Un silbido agudo Que no se pareció A nada Muy bien Felicitaciones Bravo Bravo Muy bien Intergaláctico Y coloquial 3 de mayo De 1979 Del libro Poética Del Exilio De Miguel Oscar Menaza ¿Qué es el amor? Cruz ¿Qué quiere decir Te amo O no te amo? ¿Qué fue mi infancia? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué sufren los niños? ¿Qué recuerdo Sin saberlo Me mata? Sé Que estoy empeñado En una guerra Donde no se trata De morir O de no morir Sino más bien De gozar O de no gozar El entredicho Que tengo Es Entonces Con todo el mundo Gozar Es demasiado poco Cualquier cosa Es más que eso Un ideal El dinero La guerra Todo sería Comprensible Pero vivir Gastar la única vida Disponible Nada más Que para gozar Estamos en presencia De un loco Sin embargo Quiero insistir Señores Que la muerte No puede ser Lo que se ponga en juego Porque ella Es algo Que nos contiene A todos Por igual Tarde o temprano En el terreno De la muerte Cualquier hombre Conseguirá El tanto A su favor Todo hombre Conseguirá Equilibrar Las fuerzas Adversas Y empatar Es morir Pienso En cambio Que el goce Siempre es Una construcción Siempre un producto De un trabajo Realizado Porque el goce Es patrimonio De la palabra Algún día Lo diré Del sexo Contemporáneo Fui el rey Y tampoco Bastaba Dueño De la locura De toda la locura De mi reino De toda la poesía Y tampoco Bastaba Yo era Un jugador Jugar Era todo El encanto Perder O ganar Me daba Lo mismo Tal vez Por eso Me digo No sea Tan espantoso Ser un novelista Lo intentaré Oh El sexo Y la maravilla Del cantar Intergaláctico Y coloquial ¿Dónde estará el amor? De Miguel Oscar Menaza En la poesía y yo Muy bien Ese poema Me encanta Claro A todos nos encanta ¿Dónde estará el amor? No tiene la puerta de su casa A ver Vocalicen bien ¿Dónde estará el amor? De Miguel Oscar Menaza De la poesía y yo El amor El amor ¿Dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina Donde nunca llegaste? ¿Dónde nunca llegaste? Y te busqué por los salones Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras Y hubiera sido capaz De matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo Y fui muchos Todos los cuerpos Fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras Fueron arrasadas Para buscarte En el centro de la verdad Y tampoco estabas Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas Y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después No te busqué más Encontré otras palabras Muy bien Bravo Voy con Nervio angular De al sur de Europa Nervio angular Nervio angular Torciéndose en recodos Lo fue todo el amor Esa caricia boba Así fui Medio siglo El bobo del amor Delirante Temeroso De que cualquiera Me robara lo mío No tuve nunca nada Solo la reja Que separaba Lo mío De lo ajeno Embarcado Por mi propio delirio En una gran ola fantástica Hice un viaje De luz Y de palabras Un viaje A poblaciones Sin retorno Cuando veía De lejos Un ser humano Me ponía contento Volpeaba Las manos Y el corazón Me latía Apresuradamente Pero nunca Intentaba Emocionarme Al principio Hasta me daba Asco Cuando los hombres Se mataban O simplemente Se morían Luego fui La queja Sin límites Quejas Del alma Quieta Quejido Lucurioso Y nadie Me escuchó Ahí está Yo les traigo De poemas Y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Y psicoanalista Hoy he sido Tocado Por vientos De virtud Hoy he sido Tocado Por vientos De virtud Hoy He sido Tocado Por vientos De virtud Vientos De amor De bellezas Universales Hoy Espléndidas Criaturas Del ancho mar Dejaron Sobre mi piel Sonrisas De futuro Vi Como la voluntad La bondad Se anidaba En mi cuerpo Como La ciba La mía Una a una Mis vísceras Mis manos Antaño criminales Se detenían Serenas mariposas Enamoradas En el bien Hoy Dios ha llamado Sin piedad A mi puerta Sin piedad Han llamado Los ángeles Benditos Los arcángeles Y santos Han llegado Hasta mí Hoy Han golpeado Mi puerta Y han entrado En mi cuerpo Iluminado Las santas Doloridas En mi sexo Las siempre vivas Vírgenes de Dios Bravo Muy bien ¿Qué? Ya lo encontré Intergaláctico Ecoloquial Soy El fin De la locura Pequeña Razón Hecha Pedazos Musgo Una naciente Y firme Canción Para el ocaso Paradoja brutal Máquina 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 enfrentada A su pasión De ser Loca energía Queriendo Estallar El universo Una carne En medio Exacto De la pupila Astral Una vagina Siempre Descuartizada Y abierta Pariendo En los abismos Celestes De la noche El infinito Tiempo Del amor Dejame Mi luz Vacilación Instantánea Entre los soles Astillas De astros Y astillas Entre los astros Planetas Mancomunados Para vivir Estallan En todas Direcciones Intentan Un diálogo Fulminante Un jaque Muate A la muerte Pájaro De nieve Pájaro De montañas Nevadas Alas Y nieves Y pájaros De sal Pájaros Ardientes De agua Y luz Lombrita El tiempo Pico De águila Voraz Sobre la única Serpiente Manzanas Rojas Esmeraldas Manzanas Y rojas Esmeraldas Y magnolias Sangrantes Para los ojos De aquel Que vive Entre las estrellas Para vivir Debajo De la vida La tierra Se abre Majestuosa Al opulento Espacio De los soles Viajo Por ese Tajo Hacia el espacio Descubro El universo Serpiente Y ángel Siembro Sobre los cielos El apocalipsis Del sentido Busco En la propia Corteza De la tierra Un cielo azul Pájaros Entre montañas Muy bien Muy bien Muy bien Bravo 16 Cuando un grupo Psicoanalítico Se divide Para ponerse A favor Y en contra De un discurso Deja de ser Un conjunto De fragmentos Para transformarse En un grupo Disociado Todavía No es Un grupo De producción Pero ya no Padece Los fenómenos De la masa En realidad A mi entender Lo que se elabora En el nombramiento De un maestro Es el canibalismo Y esta elaboración No es Toda la civilización Que debe alcanzar Una comunidad Psicoanalítica Pero es su comienzo Muy bien Muy bien Bravo Hay momentos Donde no se puede más Hay momentos Donde no se puede más Hay momentos Donde no se puede más De al sur de Europa Hay momentos Donde no se puede más Hay días Donde la vida Es inalcanzable Donde el dolor Produce pensamientos De una muerte lejana Aquí Conmigo El futuro Me llama Con su voz De delirio Acorta Las distancias Se posa levemente Mis cansados Músculos Cierra Mis ojos Levanta La tapa De mis sesos Y todo es gris Hay días Donde no lanzan Las palabras Ni los recuerdos Juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorcidos Sin lágrimas Donde el dolor Es tanto Que no hay dolor Amada Amada mía Ayúdame a esconder Estas páginas blancas Para que nadie sepa Para que nunca Nadie Conozca este dolor Hubo una tarde Un día Que no pude escribir Muy bien Muy bien Muy bien ¿No quieres leer? ¿Eh? Quiero leer El amor existe Ok ¿Y la libertad? Pero no Para ella Alcanza El amor existe ¿Qué dice? No escuché ¿Qué decía? Que decía Que para ti El amor era suficiente Ah La voluntad de amar Es única Y poderosa Voluntad Contra los misterios De la noche El silencio Una brusquedad Entre las sombras Un saber Un sigiloso Silvido Cortando el dolor Y después El silencio Descorro el telón Desclavo el ataúd Y hundo Entre las carnívoras Excresencias Inmaculado Y bestial Mi sexo Arrogancia Y esclavitud Y el silencio Gracias Olga A ver A ver Somos El fruto maduro De una estación Lejana Está fechado 25 de abril De 1982 En plena noche Ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo En su presencia Ella produce luz Cuando brinda su cuerpo Cuando su cuerpo Tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos Cuál pestilente herida Escupiendo y llorando Calientes tempestades De silencio Abro los ojos Para verla temblar Y ella me enseguece Con su luz Cuando su cuerpo Recorre los escándalos De la noche Cuando su cuerpo Se detiene Violín interminable En infinitas notas Imposibles Como una música Loca De silencio La luz Infinita luz Se enseguece A sí misma Al compás De los últimos Movimientos De su cuerpo Todo es gris Como cuando La lluvia Te parte El corazón Como cuando En invierno Las heladas Razones Del odio En su cuerpo Hacen fracasar Todo temblor Todo sueño Y el gris Es más que la soledad Más que el silencio Como cuando Las piedras Se defienden De las piedras Como cuando La noche Estalla De oscuridad Y sombra Reina la noche Y ella Todavía Es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí Última danza Se contornea Y salta Entre la muerte Y la locura Sin brusquedad Como danzando Entre corales Como danzando Entre nubes Ardientes Del plenitud Su cuerpo Es el amor Es el amor Que nos lleva Más lejos Que la muerte Amor De amores Más imposible Aún Que la locura Amor No sabe Nada De la vida Es una carne Abierta A las palabras Más pequeñas Amor No reina Sobre nada Danza Sin esperar Sin esperar Respuesta Como si la vida Fuera su compás Cultiva Entre la espesa niebla Donde se pudre El tiempo Envuelta en mil palabras Crucificada Crucificada Por el amor Sonríe Abierta Como nube Partida Por el sol Yo era El inefable Hombre De las cavernas Buitre Feroz Sin patria Caía Con toda Mi destreza Sobre tu Por Sobre tu Pequeño Tiempo Muerto Entre la niebla Y me lo comía La guerra Hoy estuve pensando En los señores Y la guerra Y tengo que decirlo Aunque nadie lo crea Mil litros De sangre Coagulada Rompieron a llorar El vientre De mi madre Partido En mil pedazos Sus brazos Sus amores Sus nervios Congelados Mi padre Su mirada Quebrada Por el tiempo Mi padre Muerto Podrido Agusanado Y mis tristes Hermanos Y yo mismo Viviendo de silencios La guerra Hoy estuve pensando En las señoras Y la guerra En mi pueblo Nadie dormía bien El corazón De la ciudad Vivía albortado Las mujeres Tejían Por las noches Trapos De sangre Los hombres Murmuraban Hurdían Venganza Se morían Los más jóvenes Vestían De luto Permanente Y los pequeños Ángeles Futuros Morían Antes de nacer Y mis tristes Hermanas Y yo mismo Muriendo De silencios Socorro No puedo detener Mis palabras Este año Quiero comenzar El año Brindando Y no escribiendo Como todos Los años anteriores Brindo Por la revolución Porque nací En su tiempo Y por ser este El tiempo De la furia Brindo Por el amor A la revolución Y en ese amor Bebo la sangre Y también Bebo la poesía De la revolución Levanto mi copa Cual estandarte Para brindar Por la mujer Porque ella Es de la revolución Su poesía Brindo por el hombre Que no podré ser Tiro el contenido De mi copa A la tierra Y brindo Con los muertos En mi copa vacía Penetran Los espíritus Burlones Y poéticos De la noche Y yo Me los bebo No solo Para divertirme Sino también Para Para brindar Contra la muerte Otra oscuridad Para las luces Que huyen De mi cuerpo Violencia De claveles Afiebrados Me detengo En la mirada De los amigos Para llenar Mi copa Con este verso Arranco De la espesura De la mañana Palpitantes Estrofas Dejo caer Sobre mi cuerpo Vertiente Iluminada Licores Y sueños Hundo mi cuerpo Con babas Perfumadas Pólvoras Humedecidas Por el llanto Olores Desde una revolución Asesinada Y brindo Por mi patria En el intento De universalizar Mi canto Pongo Sobre mi cuerpo Las sedas Del ocaso Terráqueo Sin medida Palabra rota Descuartizado Descuartizado ser Hacia el espacio Brindo por mí Delicado Y fugaz Me parto En tus entrañas Como el cristal Del tiempo Como el cristal Que suena En la garganta Cósmica Canción Del universo Hago De las astillas Una flor Dejo Que los más Pequeños Rompan la flor Entre sus manos Y arrojen Al viento Las partes Más bellas De la flor Caballero De la poesía Monto En pelo A lo indio Una yegua Con alas 18 de noviembre De 1976 Madrid Crecer No es beneficioso Ni placentero Solo Absolutamente Necesario Dicho Popular Árabe Querida Debes permitirle A tu escritura Que crezca Permitirle Que sea Más que vos Que ella No tenga La medida De tu cuerpo Ni siquiera La medida De tus pasiones La poesía Es incomensurable Sería bueno Que escribieras Sin esperar Mis respuestas Sería bueno Que tu escritura Rompa Las barreras Del sentido No intercambiemos La escritura No es un arte Marcial La escritura Es un complejo Sistema De relaciones Escribir No es deseo De nadie Escribir Es un mandato Social Volverse loco Es siempre Un torpe intento De libertad Amarremos A los idiotas Y contemplemos Sin ninguna Otra intención El cerco De cerezos Limpiemos La celda Es para Es para Toda la vida Ya Zarpamos Quedarse Quietos Para que nada Ocurra Es inútil Lo terrible Ya sucedió El hombre Es mortal Maraviarse Maraviarse Frente Al fenómeno Es insuficiente La poesía Es un Ardil Querida En el rosado Rozagante Espectro Donde el moderno Amor Se deshilacha Encuentro Tu perfume De mujer Y el tiempo Es irreal Antigua La mirada Y para que no Confundas más Filete empanado Con corazón Enamorado Te diré Encanto Espectral Y diurno Como las espléndidas Mariposas De la casa De mi abuela La conchula María La inolvidable María La de los pelos Hondos Y los ojos Verdes Como una lechuga Recién nacida Hoyamos Del hambre Veneno cruel Que es simplemente Por una locura Que escribo El ruido De la máquina Me enorgullece Como si fuera Una canción Famosa Que un cantor Famoso Canta para mí Un ruido De lata Contra lata Con variaciones De sepulcros Abiertos A los gritos Nupciales De las babosas Cuando cohabitan Entre los altos Espineles Alados Voy vociferando Lentamente Mi destino Como si mi destino Fuera el destino De las pobres bestias Inmaculadas Que no pudieron Todavía hablar Con ningún Dios Que les explicara Aquel misterio De la vida Como esas pobres Bestias Amantes De la muerte O cuerpos Del calor Del calor Extremo Perfectas Mariposas Desesperadas Tenue Ruiseñores Alocados Y ciegos Como usted Cantores De los días Más espectaculares De nuestro proceso De fracasar De nuestro gran error Yo soy El que se hunde Silenciosamente En mí Para que puedas Volar Ya tienes alas Vuela Para donde quieras Yo sigo En mi rincón A pan Ni mate El resto Es triste Lo cantaré A solas Cuando tú Ya no estés Querida Quiero que comprendas Cómo decirle A Dios Que deje de serlo Cuando ya ha sido Amado Como tal Cuando ella me insulta Es porque me pertenece Cuando ella me injuria Es cuando más me ama Está desesperada De amor Por eso me insulta Tiene celos De las letras De la máquina Porque las letras De la máquina Tomadas en su conjunto Son más que ella Alguna vez Dirás que escribo Porque escribo Y tendrás Tus razones Sin mucho dinero Como para que Las muertes cotidianas Sean más breves O insignificantes La mejor muerte A mi alcance Es morir escribiendo Se pierden Se pierden con la escritura Las necesidades pequeñas Y el hombre escribiendo Está hambriento De libertad Más que de pan Y cuando está hambriento De pan Siempre es algo general Muchos hombres Y millones de niños Mueren por falta de pan El que escribe Si no lo matan Antes los estados O los medios De comunicación social Termina amando Cosas grandes Praderas inmensas Como las palmas Del cielo Varios millones De piojos Queriendo rescatar El picor Que producen Un verdadero ejército De piojosos Queriendo rescatar Del mundo La mugre Que padecen Y mientras tanto Una estrella Se parte Entre los ojos De los amantes Y todo es grande Para el que escribe Cometas Enarbolando Banderas Invisibles Espacios subterráneos Cárceles abiertas Como brazos abiertos Velocidades Supersónicas Donde cada música Encuentra su palabra El vuelco De los días Querida Ha de ser para adelante Nadie morirá Del pasado Mis manos Vuelcan Sobre el papel Palabras condenadas A morir en mí Desarticulado Aluvión De nuevas combinaciones Para detener La muerte Del moribundo Solo tu madre Puede más Que la muerte ¡Papá! Bueno ¡Qué confesión! ¡Guau! Yo les traigo De la mujer y yo El poema 17 ¿Qué dice? Poema 17 De la mujer y yo Una vez Ella me intimidó Con sus preguntas ¿Has tenido alguna vez Pasiones verdaderas? ¿Alguna mujer? ¿Una idea? ¿Algún vicio? El poema Quedé como tocado Por la nieve Helado ¿Venirme a preguntar Precisamente a mí Si alguna vez Apasionadamente Entregué mi canto A la mujer amada ¿O a mis vicios secretos? Y sorprendido Me pregunté ¿Y ella me lo pregunta? Ella que transformó En virtud Todos mis vicios Y se quedó a mi lado Y libre Amó todo mi amor Pero se fue poniendo Triste de sí misma Triste de gozar De la vida Y comenzó a sufrir Y nada le alcanzaba Para seguir sufriendo Se ataba a los postes Telefónicos Para escuchar Las conversaciones Y se metía En la vida De todo el mundo Pero Oh Singular mujer Ella no estaba En el mundo Y se engañaba A sí misma Todo el tiempo Se miraba en el espejo Y se decía Soy una mujer Y se engañaba A sí misma Cuando decía Soy una mujer Independiente Y cuando se daba cuenta Hasta con dolor Que no era ella misma La mujer de sus sueños Y que ella misma No era para nada Independiente Dijo con pasión Así es la vida Siempre nos engaña Hubo mujeres A mi lado Por decir algo Dije A quienes le bastaba Que yo tuviera sexualidad Yo vivía Y ellas se conformaban Mirándome vivir Esos días Cuando jugábamos a existir Terminábamos destrozados Sin fe Gritándoles a la luna Nuestro fracaso Existir no es posible Ni siquiera jugando Soy ese trozo oculto para mí Me decía ella Llorando arrebatada Y tú no existes A menos Que esta mujer Que soy Lo quiera Y el sol existe Porque nos da vida Y de tanto nombrarlo Lo hemos hecho posible Y nuestro amor ¿Qué sería nuestro amor? Sin el beso O la frase de mañana Que lo irán produciendo A mí no me gustaba filosofar Yo era un hombre Concreto Hecho de cal De arena De cemento Por eso Que cuando ella hablaba Tratando de eludir en el hablar El compromiso de poder hacerlo Yo la amaba por ese desparpajo Por esa insolencia casi ingenua Hablaba del mundo Como si ella no estuviera en el mundo A mí Me maravillaba su cordura Su indiferencia Su disociación Hablaba de los hombres De otras mujeres Como si ella fuera extraterrestre O divina Y a mí Hoy quiero confesarlo totalmente Me enamoraba de ella Esa pasión de soledad ¡Qué historias! ¡Qué historietas! Son impresionantes Bueno ¡Ey! Que hay que ir a comer ¡Comer! ¡Pizza! ¡Yo quiero pizza! ¡Ey! Esta cuarentena nos va a matar No puede ser Estás pidiendo un imposible Si soy así ¿Qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer Cuando veo una pollera No me fijo en el color La viudita, la cazada, la soltera Para mí son todas felas En el árbol de el amor Si soy así ¿Qué voy a hacer? Pero cuarentena nos va a estar Si soy así Muy bien, muy bien Bueno Seguimos el próximo día Seguimos, seguimos Era el programa Poesía más poesía Claro, estamos en el programa Número 95 de Poesía más poesía Número 95 de Poesía más poesía Mira vos, el programa 95 ¿Sabes qué es lo que hace la gente Cuando llega el número 100, no? No, hay que hacerlo Nosotros llegamos al número 100 Qué barbaridad Vamos a hacerlo Te hemos prometido fiesta No, hacemos pizza para todos, eh En el 100 pizza para todos En el 100 pizza para todos Elena, ¿cómo sos? Bueno, un beso grande a Fabián Que ya hemos olido un poco el olor Nos hemos llegado el deseo de la pizza Así que muchas gracias Fabián Un beso grande Y seguimos Esta tarde, esta tarde a las 19 Ah, Poetas de Tiempo Esta tarde te voy a mandar un poema Que te vas a poner pieza Genial Un besito Chao A la tarde Laura, vienes a la tarde A las 19 Ok, gracias Con imagen Cruz, con imagen Estamos cerca Cruz Te has quedado congelada Gracias Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo 0 Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 911-758-1940 Esto es publicidad Gracias